Música Hace, hace muchísimos años que ya no estoy aquí Vamos, he estado siempre Pero hace muchos años que no estoy aquí No estaba aquí por circunstancias, por lo que fuera Una plaza que a mí siempre me ha gustado Como dice el otro lindo solear Me ha encantado Porque lo hemos hecho, tanto mi hijo como yo Los dos hemos estado aquí Y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, lo mejor que hemos sabido Lo hemos hecho desde aquí, desde el corazón Y hoy, pues yo quiero también intentar Quedar bien con todos y cada uno De los homenajeados esta noche aquí Vamos a empezar por el primero El primero es el deportista distinguido Un hombre Que fue jugador de la Unión Deportiva Roteña Durante algunos años Que cuando hacía falta pintar un partido de fútbol Ya cuando dejó el tema lo pintaba también Completo Cuando había que hablar en la radio, comentar en aquella radio que tenemos en Rota Señor alcalde, tenemos unos pedazos de radio que era de película Yo dejo la chinita ahí También comentaba Y ahora ya al final Se metió en el mundo del atletismo Donde ahí ha hecho grandes cosas Grandes cosas Como por ejemplo ser coordinador De la Peña Goza Ser un magnífico tío Ser concejal también Que lo fue en su tiempo Que hizo la primera gala de Deportes de Rota La hizo el deportista distinguido esta noche aquí Don Juan Lovero Márquez Hola Buenaguán Este es el alcalde Don Javier Ruiz Buenas, buenas noches En principio Darles gracias a amigos del deporte Por el ganadón Creo que igual que yo Hay muchas personas aquí Que son deportistas Y se lo merecen Me ha tocado a mí Pero vamos Yo voy a decir un grito Que lo mismo le ha caído a algunos malamente Bien por el Rota Bien por la Roteña Y bien por el deporte local A veces una puñetera vez Nos unimos Y somos un equipo Y una ciudad representativa de Andalucía Gracias Seguimos Seguimos Y ya que hablábamos de atletismo Pues seguimos hablando de atletismo Atletismo A mí cuando me decían alguna gente Las vías verdes Yo no sabía lo que era eso Yo pensaba que diría Pues bueno Algunas cosas nuevas han abierto por ahí Y serán vías verdes Pasarán por ahí gente Pero Después Me pongo a pensar un poco Y digo Vamos Esta gente quieren Hacer deporte Ser compañero Y sobre todo beber cerveza O no Ellos Han hecho también historia La están haciendo Están dejando el pueblo de Rota En un lugar Impresionante Van a muchas competiciones A muchísimas Y bueno Si no quedan el primero Queda el último Pero al final Las cervezas no las bebemos Ellos Los vías verdes Son La entidad deportiva del año Manuel Zamorina Entrega el premio Seguimos Y hablamos de lo que a mí De lo que a mí más apasiona Más me apasiona ¿Qué quiere que os diga? Me gusta el fútbol con locura Me gusta la buena gente Me gusta los buenos futbolistas En fin El fútbol Con locura Y del que voy a hablar ahora Fue un chaval Que vino a Rota Muy jovencito Cuando en el Rota Había un pedazo de portero Como era Jesús Paredes Él aguantó En el banquillo Un año Al segundo año Le dijo Jesús Te puedes jubilar Y salió otro Jesús Y lo hizo francamente bien La temporada que tuvo allí Ha ido A jugar A la Unión Deportiva En tercera división Y ha demostrado ser El mejor portero De la categoría Pese a todo El que le pese Enhorabuena Jesús Gaspar Enhorabuena Entrega Presidente del Club Deportivo Rota Alberto Izquierdo Enhorabuena chaval Buenas noches a todos En primer lugar Agradecer a la Peña Por este trofeo De reconocimiento Creo que Hay muchos compañeros Que al igual que yo Podría estar hoy Recoñendo este trofeo Y nada Dedicarlo sobre todo A las personas Que han estado cerca de mí En los momentos buenos Pero sobre todo en los malos ¿Vale? Muchas gracias Él El siguiente del que voy a hablar Él venía Aquí A esta Peña Venía siempre Desde muy pequeñito Desde muy pequeñito Estaba con su madre Con su padre Un año Otro año Otro año Y él decía Qué bonito este acto Qué bien A mí me gustaría alguna vez Poder conseguir este premio Pero bueno No se lo daban A la que dura Pero Oiga por favor Un poquito de ¿Eh? De por favor Un poquito ¿Eh? Y él Como digo Él decía A mí me gustaría conseguir esto ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo consigo? Pues con esfuerzo Con trabajo Con dedicación Con todo el amor del mundo Por sus colores David Que no es la buena porra Que lo merecen Entrega al presidente Unión Deportiva Roteña Nada Buenas beso a todos En primer lugar Agradecer A la Peña Amigos Deportes Por haberme otorgado Ese premio Cómo no Agradecer Todo el apoyo Y el trabajo Durante toda la temporada Del cuerpo técnico Y todos los jugadores Del club deportivo Rota Muchas gracias a todos Y este premio va por ustedes Y que paséis buenas ferias Y hablamos ahora De algo que Algo que Que es impresionante Que es los niños Los niños que juegan a fútbol Eso es lo más bonito del mundo Yo recuerdo que hace Unos 25 años Más o menos Le comentaba Al señor presidente Al Barbie Le comentaba Aquillo ¿Por qué no ponemos un premio Para los chavales De la categoría Levín? Por ejemplo Por citar a uno ¿No? La categoría Levín Y él me dijo Bueno vale Tú te lo buscas Como Juan Palomo Tú te lo buscas Y tú te lo come Y le dimos el primer premio A un futbolista Que está hoy en primera división Os acordaréis Era a José Mari Que está en el Levante ¿Eh? A ese fue el primer premio Que le entregamos aquí Como jugador A Levín En aquellas categorías Hoy tenemos aquí Dos chavales Dos Y me voy a hablar de los dos A la limón Nos vamos a dejar de hablar De uno y hablar de otro Uno que es un Un celebro electrónico En medio campo Es un tío Con una zurda Fenomenal Un tío que la juega Perfectamente bien Un tío que ha estado Ha estado en el Cádiz Ha vuelto a la nota Y se ha ido a su club A la Unión Deportiva Roteña Él es Él es Yo lo conozco Por Parra Y así le voy a llamar Parra Él se llama José Manuel Martín Bejarano Un chaval Que promete muchísimo Es un magnífico futbolista Y el otro Porque voy a decir Un central Con una categoría Impresionante Que además Es de los que se van para arriba Y vete en goles Vete en goles Y lo hace perfectamente bien Lo llaman Del equipo superior Del infantil Para que juegue Y el tío Ahí está Dándole la cara Los dos Dos futbolistas de categoría José Manuel Martín Merejano Parra Y Alejandro Castellano Entregan El señor Concejal Medina De Deportes Y el alcalde De la Rota Ahí está El futuro El futuro Del deporte Yo lo único Que quería decir Era dedicárselo A mi familia Que me está apoyando A mis compañeros Y a mis entrenadores Gracias Buenas noches Y a este trofeo Se lo quiero dedicar A mis padres Y a mi familia Este trofeo ha sido donado Por Bar Cristina Pintura en manos grandes Delegación del Ayuntamiento De Deportes de Rota Y Jomape Don Manuel Zamolina Yo voy a ser cortito Porque en la feria Hay que ser cortito Yo quiero dar las gracias En primer lugar Al alcalde Al delegado De Deportes A los presidentes De ambas entidades Y darles la enhorabuena A los homenajeados Y felicitaros A todos vosotros Por la compañía Y esperamos Un año más Buenas noches Que tengo poquita boya En el día que llevamos De hoy Bueno Saludar A los presidentes Del Rota De la Roteña Presidente Que te recupere pronto Presidente de la Peña Darles las gracias A la Peña Porque sigue haciendo La labor que hace Y porque sigue celebrando Estos premios Que son premios Que son emotivos Merecen la pena Darles la enhorabuena A los homenajeados Desearles suerte A los chavales A los alevines Que tengan Un gran futuro Y desearos buena feria A todos Que tengáis buena feria 2016 Muchas gracias A los chavales ¡Manolo al carrer! ¡Manolo al carrer! ¡Manolo al carrer!